Recién hablábamos de la pobreza, la inseguridad, yo les decía que en la provincia de Chaco la clase media y alta y la clase política se han robado mucho durante años. Y si no, fíjense, este es uno de los casos, el caso de Carlos Barraza, líder piquetero que se quedó con fondos del Estado que le asignaban a través del IAFEP sin ningún tipo de control y que muchos de esos bienes fueron encontrados en su casa. Por ejemplo, tenía hasta bicicletas de niños que debería haber entregado a los chicos el día del niño. Los tenía guardados, apiladas las bicicletas, cientos de bicicletas en su casa. Bueno, fue procesado, fue investigado y está detenido. Estos elementos que ustedes ven en imágenes le secuestraron a Carlos Barraza, eran para la gente, para que pueda trabajar. El Estado le daba, el gobierno anterior le otorgó fondos de todo tipo y elementos de trabajo para trabajar, pero se los guardaba. Y ahora van a pedir la elevación a juicio, esto lo hizo la fiscal número 10, quien firmó el requerimiento de elevación a juicio de la causa en la que está imputado Carlos Barraza por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública en 30 hechos. Allí ven las bicicletas, ¿no? Peculado de bienes y servicios en cuatro hechos, todos en concurso real en función. Bueno, el artículo 174 es la acusación que pesa sobre este hombre, un dirigente social, que decía representar a los sectores vulnerables, pero que se quedaba con los bienes que le daba el Estado. En la investigación penal preparatoria, el equipo fiscal acreditaron que entre el 2022 y diciembre del 2023, Barraza, quien está detenido con prisión preventiva desde enero de este año, se apoderó ilegítimamente de los fondos del erario público asignados a través del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular a cargo de Mauro Andión, que es actualmente asesor de un diputado del Frente Chaqueño y también recibió fondos de manera irregular de Lotería Chaqueña y los utilizó para beneficio personal. Esto quedó acreditado en la investigación. Además, como jefe del sector Pozo 5 de SAMEP, empleó en provecho propio trabajos o servicios pagados por SAMEP para su bolsillo. Los fiscales remarcaron que durante los allanamientos realizados en diferentes domicilios, secuestraron numerosos bienes que a primera vista corresponden al Estado. Al respecto, en la pieza acusatoria señalaron quizá el rasgo de 48 bicicletas en estado de abandono en el domicilio de Barraza, juguetes y alfajores que debían ser destinados al Día del Niño tengan una carga simbólica única e imborrable en materia de corrupción en nuestra provincia. Se quedó hasta con los alfajores de los niños. Música 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 Música